Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video de Roblox para canal chicos El día de hoy nos encontramos en Toilet Tower Defense Y estoy bastante contento porque el día de hoy les voy a enseñar un método para conseguir monedas Pero que si sirve, ok? Y porque les digo que si sirve, ok? Porque el método pasado, lamentablemente el que había subido hace unos días Hay un error en el juego en el que las unidades se glitchean y se laguean y cosas por el estilo Y lamentablemente no funciona muy bien, a veces funciona, a veces no funciona, se traba Y les voy a enseñar para explicarles un poquito mejor Así que aquí nos encontramos en el juego y les voy a enseñar El método pasado era muy sencillo, recuerden que servía tanto con esta unidad como con el Dark Speaker Man, ok? Ok chicos, y ya me encuentro después de haber causado el error Pueden ver que tengo auto skip puesto y vean, voy a colocar una unidad Y vean eso, ahí está, me ha dejado colocarla La mejoramos al máximo, vamos a colocar otra unidad Y pueden ver que de repente pasa este fallo, ya vieron? De repente no se colocan y la puedo mejorar y puedo hacer algunas cositas Pero quiero que vean esto Prácticamente el juego se vuelve injugable, ok? Pueden ver que las tropas, vean, no avanzan Así se quedan, se quedan totalmente disparadas ¿Y por qué pasa esto? Bien, les voy a explicar un poco Miren, de hecho hasta les voy a enseñar algo Vamos a darle aquí en configuración Vamos a ver donde tenemos los gráficos Modo de gráficos automático, manual Y miren, vamos a bajar los gráficos a todo, ok? Bien, aquí lo tenemos Así el juego se ve con los gráficos en lo más bajo posible O sea, pueden ver que el juego se ve bastante feo Y sí, ahora, esto no tiene absolutamente nada que ver Porque había gente que me dice de Oye, es que yo tengo un teléfono muy malo Y juego con el juego y aparte mi internet es malo Y a mí se me traba, se me laggea No es por un teléfono Bueno, tal vez el teléfono sí puede interferir Pero este fallo no se debe a que tengas un teléfono malo O a que prácticamente suceda algo con tu aparato O con tu computadora o con tu internet Esto se debe a que el juego está soltando más elementos Por decirlo, cada baño, cada enemigo, cada muñequito que vemos aquí Es un elemento ¿Y qué pasa cuando el juego manda un elemento mayor de lo que puede soportar? El juego se satura y eso es lo que pasa O sea, se mandan más unidades de las que el juego puede soportar Por eso pasa este fallo Pero ahora les voy a enseñar el método Cómo realmente les va a funcionar Y sirve todo el tiempo porque ya lo probé como dos horas Y sí, efectivamente sí funciona Y para este método solamente vamos a necesitar esta unidad Y el carrito que está justo aquí Necesitamos estas unidades obligatoriamente Si quieren hacer mucho dinero De hecho pueden ver por aquí mi perfil Yo ya he hecho más o menos con este método un buen de victorias Pueden ver que tengo 42 Y sí, es la mejor forma para conseguir mucho dinero rápido ¿Ok? Vamos a darle aquí Empezamos en solitario Y les voy a enseñar cómo tienen que colocar ahora las unidades Para que este fallo no les ocurra ¿Ok? No les va a dar lag El juego no se va a laggear Y el método es totalmente Vean, vamos a poner autoskip desde ahorita Y lo primero que van a hacer es colocar en esta esquina esta unidad ¿Ok? Aquí se debe de colocar No puede colocarse acá Acá ya no van a colocar nada A partir de este punto ya no van a colocar nada La unidad más lejos que van a colocar es este chico de acá Porque de ahí en fuera vamos a colocar solamente unidades en este paso Si descubre un método mejor se los traigo al canal Pero lamentablemente tanto en Headquarters que son cuarteles de los baños y en desierto Pasa el error Entonces eso lo hace bastante complicado Así que miren Primero tenemos que poner al Ninja Cameraman Yo sé que es unidad legendaria Pero pueden ir a Trading Plaza o miren Hagan algo En los comentarios de este video Pónganse de acuerdo con gente Agréguense entre ustedes Y intercambien unidades Porque tal vez haya gente que tiene dos veces el carrito O dos veces gente que tiene esto O tú tal vez tienes el Mecha Y alguien no lo tiene Y todos quieren tener unidades distintas Entre ustedes se pueden ayudar ¿Ok? No se preocupen si de repente se les pasan unas cuantas unidades No nos va a afectar en nada De hecho lo estoy jugando un poquito mal Para que vean que no pasa absolutamente nada Por eso dejé que esas unidades se me hayan pasado Pero ustedes no se preocupen Así que vamos a darle Ahí está Mejoramos esta unidad Y esa la tenemos que tener mejorada al máximo Les digo otra vez Si se les pasan unas cuantas unidades No hay de nada de que preocuparse Pueden ver que aquí son 500 Y estos quitan casi nada Entonces así vamos bastante bien Esta unidad lo primero que tienen que hacer y enfocarse Es subirla al máximo ¿Ok? Vean ahí pueden ver que está atacando Y debemos de juntar los 400 para poder avanzar Y aparte quiero que se den algo de cuenta de algo Quiero que vean la parte de arriba Pueden ver que en la parte de... ¿Dónde es? Ajá En la parte de allá Pueden ver que hay un reloj Quiero que lo vean todo el tiempo Porque no voy a mentirles ni nada Porque aquí está el reloj Y ustedes pueden darse cuenta de que esto sirve ¿Ok? Vamos a subirle nuevamente el nivel Pueden ver que hasta me extraigo un poco Y se me olvida a veces subirle Pero les digo no pasa nada Vean les digo Se me han ido algunas cuantas Pero ustedes no se preocupen Vean ahí está perfecto Se nos van a pasar estas cuantas Se le va a bajar poquito la vida realmente Y ahora ya que tienen esta unidad al máximo Deben de agarrar el carrito Y lo vamos a colocar aquí ¿Ok? Nada más que nos den 300 Lo vamos a colocar Y listo Ahí es donde vamos a tener nuestras unidades ¿Ok? Y ahora este carrito lo tenemos que mejorar ¿Ok? Vean por acá Aquí viene la araña Nos va a quitar un poco de vida Pero no pasa nada Podemos vivir con eso Bien Vamos a darle aquí Y vamos a ir mejorando poco a poco Este carrito ¿Ok? La última mejora No se las recomiendo que la hagan luego luego Porque está muy cara Y quita mucho dinero de golpe Así que tenemos Ya tenemos para el láser Perfecto Y el láser empieza a ser muy bueno La mejora de 1500 Si se las sugiero muchísimo que la hagan Vamos a ver Mira ahí llegan las arañas Quiero que vean cuando llegan las arañas Y mira aquí van a llegar Tenemos 440 Y toma Ok pueden ver Nos quitaron 40 cada una ¿Ok? Les digo no quitan mucho Realmente no quitan bastante Vamos a hacerle la siguiente mejora Ahorita que podamos Yo sé que de repente da miedo Porque sientes que se te van a ir todos Pero no Si si se puede solucionar esto Bien ahí está Ya tenemos esta mejora Y vean que este chico Cubre todo ese radio Entonces no se preocupen Es bastante sencillo Bien Vamos a ver Ahora Ya no voy a hacer la última mejora Porque está muy cara Me conviene más Agarrar aquí Y poner un carrito Justo al lado de ese Vamos a mejorarlo al máximo Bueno lo máximo que me permite el juego Vamos a ponerle su láser Y ya vamos para la mejora De 1500 ¿Ok? Pueden ver que aquí los enemigos Empiezan a retroceder El lag incontrolable Es alrededor de la oleada 20 Así que si ustedes colocan bien sus unidades Al tiempo que yo les digo Lo van a poder hacer perfecto Así que vamos a colocar otra unidad por acá Y listo Ahora voy a guardar la última Porque acuérdense De que es muy cara Entonces ahorita lo que queremos Es tener más unidades Al final los vamos a ir mejorando Pero ahorita lo que quiero Es tenerlas todos al nivel 4 Vean Todos están en nivel 4 Y eso es lo que necesitamos El único que lo necesitamos al máximo Es el ninja Que ahorita el ninja ya no va a servir de nada El ninja solamente es para iniciar Podrían utilizar el deck Que es Pickerman Pero se les van a pasar enemigos Porque el rango no es tan amplio Y no tiene tanto daño ¿Ok? Así que lo que yo más recomiendo Es el ninja ¿Ok? Vamos a ver Listo Voy a darle mejora a este Perfecto Lo vamos a mejorar Ahí está Tenemos otra mejora más Y recuerden Hacemos esto Lo colocamos lo más cerca posible Y le ponemos las mejoras Que se puedan Todas les estoy dejando Hasta esa mejora Así que es lo que estamos haciendo Y vamos a ver Cuando tengamos 6 unidades Ahí sí intentaremos Mejorarlas todas al máximo Así que vamos a colocar este Justo por acá Listo Y voy a hacerle mejora Genial Hacemos la de 1500 Y pueden ver que tenemos 5 Tenemos 5 de estos chicos Vamos a colocar uno más Y este A partir de este Ya los vamos a empezar A mejorar a todos al máximo ¿Ok? Así que vamos a ver Necesito dinerito Para hacer la mejora Ahí estamos Y poco a poco Los vamos a ir mejorando ¿Ok? Así que mira Aquí el que les recomiendo Más que mejoren Es este El de hasta atrás Porque pueden ver Que su rango Da hasta donde estoy parado Entonces Vamos a empezar mejorando De atrás hacia adelante Hasta que nos acerquemos Aquí al spawn Donde aparecen Y ahora no va a pasar El error Y se estarán preguntando ¿Por qué no va a pasar El error? Ok Porque el juego No tiene tantas unidades Almacenadas al mismo tiempo Por decirlo así Es como un tipo de memoria RAM Si O que ustedes les digan ¿Sabes qué? Te vas a acordar del nombre De 50 personas No se van a acordar Pero si les dicen Acuérdate del nombre De solamente de 8 personas Muy fácil lo recuerdan Y es muy parecido En las computadoras ¿Ok? Así que Vamos a ver Este ya tenemos el dinero Lo mejoramos ¿Ok? Este ya tenemos el dinero Lo mejoramos Y este Ya estamos reuniendo el dinero Para mejorarlo ¿Ok? Y de ahí ya pueden empezar A aparecer como locos Si tienen El Titan Camera Man O el upgrade Bueno El Titan Camera Man Mejorado También colóquenlo Y va a ser Una locura absoluta Vamos a ver 5, 5, 5 4 Ok Vamos a ir por este Mira este se me olvidó Este lo tengo No lo había subido de nivel Ok Les digo Se pueden distraer Y no va a ocurrir nada Y pueden ver Que ahora ya estamos En la oleada de lag A partir de la 20 Es donde el juego Se laggea horrible Y vean que no se está laggeando Porque no están apareciendo Muchos enemigos El problema de hace rato Es que de aquí A la parte de acá Teníamos alrededor De 200 enemigos O más Y eso sí que el juego Se trabara ¿Ok? Así que vamos a ver Tengo un poco más de dinero Ahí estamos Estamos esperando Y aquí ya nada más Es cosa de que ustedes Mejoren Hasta les digo algo Pueden dejar el juego En este punto Con sus unidades Así mejoradas Y lo van a pasar fácil No necesitan estar Así O sea A los 7 minutos Prácticamente ya se pueden retirar Cuando hayan mejorado Todas sus unidades Y vean Ahí está De hecho vean Está bastante fácil Les digo Ya tengo todos estos En nivel 5 Los enemigos No van a poder pasar Ni de aquí O sea Aquí es como Lo más lejos Que llegan a llegar Y si tienen dinero Y quieren seguir Pueden hacerlo Les recomiendo Que lo sigan haciendo Porque se vuelve Más fácil Y a mí me gusta Tenerlos cuando No pueden pasar Ni de la primer zona Eso es como Lo más divertido Bien Vamos a darle Genial Otra mejora más Y vamos a colocar Otro por aquí Y otro por aquí Mira Luego yo hago esto Coloco varios Para que no se muevan Y luego los voy mejorando Poco a poco Y eso lo hace muy fácil Y miren Ahí está Perfecto Vamos a darle aquí Le ponemos mejoras Listo Ya lo tengo casi Al máximo este Este le voy a empezar A subir su nivel Para que empiece a atacar Y vean Los enemigos Les digo Ya no pueden pasar Eso es increíble chicos Bien vamos Otro mejora 4 Vamos a ver Este de aquí Mira Ahí es que se mueve mucho No te muevas Bien Vamos a darle Mejora 1 Mejora 2 Mejora 3 Ahí lo tenemos Bien Vamos a darle a este chico De por aquí 1 Ahora vamos por el 2 Y ahorita que tengamos dinero Vamos por el 3 Y si chicos Este es el método definitivo Me costó trabajo Porque no sabía Que era lo que pasaba Hasta que me puse a investigar O sea Me puse a intentar Con muchas partidas De hecho los que me tengan Agregados O se hayan unido a mi Han de haber visto Que estaba conectado Mucho tiempo a este juego Y era porque estaba buscando Hacer que el método Volviera a funcionar Y este es el método Actualizado Que actualmente Está funcionando A la perfección Bien Vamos a ponerle mejora a este Lo tenemos en nivel 5 Chicos De repente En las últimas oleadas Empiezan a venir Les voy a decir algo Si no tienen tal vez Una computadora tan buena Y sientan que se les traba A partir de la oleada 25 Desactiven el auto skip Y déjenlo pasar solo Ok Pero se puede hacer con auto skip Perfectamente Ok Vamos a darle aquí Otra mejora más Y este chico de por aquí Otra mejora más Vean Ya los tenemos Ya no pueden pasar Les digo Ya están totalmente acorralados Ok El juego les deja tener Creo que 15 unidades No recuerdo muy bien Pero son como 14 15 Por ahí Entonces vamos a poner Otra por aquí Y vean Ahí está Ya no pueden pasar Vean Es una locura Me encanta Como se ve esto Vean como se ve chicos Vean como las unidades Están contra las cuerdas Y no pueden pasar Eso es increíble Genial Vamos que Queda poquito tiempo De hecho les voy a Le he hecho Ocurre un fallo en el juego Que les da la victoria Antes de que tengan la victoria No sé por qué pasa eso Vean Ya estamos en la última oleada Y va a ocurrir un fallo Vamos a colocar una unidad más Ahí está Tenemos esta unidad colocada Y va a ocurrir un fallo Que nos va a dar la victoria Incluso antes de haber ganado No sé por qué pasa Pero Es divertido Bien vamos a darle Ahí está Y Tenemos 800 Genial 800 Y vean Ahí está Ya estamos acercándonos Al final Y pueden ver Que lo he hecho En 10 minutos Ok Recuerden Si tienen Les recomiendo tener El game pass Solamente un game pass Les recomiendo realmente El de doble de monedas Eso es lo mejor Que puede servir Ok Vamos a ver Ahí está 90 y tantos por ciento Aquí son los más poderosos Prácticamente Y Ahí está Nada más que muera este 100% Y vean Siguen apareciendo Y nosotros ya ganamos Porque no lo sé Está muy chistoso Pero el juego se traba un poco Y hasta nos hace ganar Antes de tiempo Con 10 minutos Con 32 segundos Chicos Vieron 10 minutos Con 32 segundos Y ha vuelto a funcionar Y ha vuelto a funcionar El método definitivo Para conseguir monedas Así que chicos Espero les haya gustado El video del día de hoy Estoy buscando Más métodos Pero lamentablemente Se laguean Les iba a traer un método Muy bueno Para pasarse Los cuarteles Y ganar muchas monedas Pero lo malo Es que empezó Este juego De hecho El juego Lo acaban de actualizar Les voy a enseñar Estoy jugando Hoy día 11 de septiembre De hecho Les voy a enseñar Y ha salido Esta La woman Speaker O speaker woman No sé muy bien ¿Cuál es? Es dancing Speaker woman Ok Ha salido Esta chica Que quiero conseguirla Pero lamentablemente No me sale O sea No sale aquí en la pantalla Y la ando intentando conseguir Pero sí O sea Estoy jugando El día de hoy Que ha salido A la actualización 61 Pero lamentablemente No han corregido El fallo de lag Y no sé que se ve Bueno Ya sí sé a qué se debe Pero no sé por qué No se ha podido solucionar Porque antes no estaba el fallo De hecho es algo nuevo Así que chicos Espero les haya gustado El video del día de hoy El método funciona Pueden comprobarlo Así que Si les gustó Y les sirvió este video Les agradecería muchísimo Si dejaran su like Y díganme su opinión En los comentarios Así que espero les haya gustado No olviden de dejar Su like Y díganme Qué tal les ha parecido Este método Si saben de alguno Díganmelo en los comentarios Y pónganse de acuerdo Entre ustedes Para intercambiar unidades En la sección De los comentarios Así que espero les haya gustado No olviden dejar su like Y sin más que decir Me despido ¡Adiós!